El episodio de hoy cuenta con la colaboración de Spain Up Nation, una iniciativa de NISA y el gobierno de España. Descubre más sobre ella en las notas de este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en otro capítulo. Madre planeando sobre conversaciones extraordinarias, maravillosas con invitados e invitadas de excepción a los que nos hace una tremenda ilusión que nos acompañen tras estos siete años de podcast que, hombre, creas que no, pues ya tiene una historia de Lunes Inspiradores. Son muchos lunes ya y, evidentemente, como siempre, enormemente acompañado y liderado por David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien y muy contento de la entrevista de hoy. Hace poquito veía una iniciativa en Argentina que se llamaba 90 y sumando y son personas que tienen 90 años, que están en redes sociales y comparten su experiencia. Y en este caso tenemos la suerte de contar con alguien que acaba de cumplir los 90 años, que hace justo una semana que los ha superado y que tiene, yo diría, una de las trayectorias más importantes en España, en el mundo del derecho y en el mundo de la empresa. Claro que sí. Para muestra un botón, como bien decías. Antonio Garrigues Walker, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues hoy es lunes, ¿no? Tienen una parte fácil y una parte difícil, ¿no? Pero, fundamentalmente, no es un día especialmente amable esa, la verdad. No, pobre. Oye, pues yo creo que me desarrolles precisamente esa respuesta porque la pregunta que te íbamos a hacer es, ¿qué es para ti un lunes? En nada vamos con el Reto Líder, pero oye, ya que has empezado, ¿qué es para ti un lunes? ¿Y qué ha sido para ti tantos lunes? Bueno, pues la idea es que comienza algo. Uno sabe perfectamente que dentro de hoy es lunes y dentro de nada es viernes. Y así es como el tiempo pasa. Y no nos damos cuenta de eso. El problema con el tiempo es que no sentimos el paso de los segundos, ¿no? Pero nos vamos envejeciendo día a día, ¿no? Y envejecer es un problema muy importante en todos los sentidos. Pero sobre todo en el sentido de que hay que hacer todo lo que uno pueda para resistir el envejecimiento. Todo lo que se puede hacer físicamente, mentalmente, culturalmente. Si no, realmente ese proceso es muy triste. El mantener la curiosidad intelectual para mí es la clave de la vitalidad. Y la curiosidad intelectual, como todo el mundo sabe, no tiene límites. Es decir, uno puede ser abogado, pero además de ser, además de interesarle el mundo profesional de la abogacía y el mundo jurídico, tiene que tener otros intereses y tiene que buscar otros intereses. Y yo creo que en eso reside un poco la clave de la vida. En no envejecer. En rejuvenecer todo el tiempo. Exactamente. Oye, qué bonito. Pues la verdad es que, sin duda, es una frase que atesorar, ¿eh? Y que también como buena definición de los lunes de nuestro invitado de hoy, ahora sí, antes de empezar a charlar contigo, Antonio, vamos a escuchar el reto líder que nos plantea David esta semana. Adelante. Bueno, arrancamos el reto líder muy rápido. Hoy cogemos una frase que compartía el empresario americano Alex Ormosi, que decía, cuando estás empezando algo, estás desarrollando una habilidad, el momento más complicado es el que estás viviendo, porque a partir de aquí todo va a ir hacia abajo, es decir, va a hacer bajada. Vamos a decir que todo lo que aprendas va a hacer que eso que estás desarrollando sea más fácil. Con lo cual, esta semana, cojamos cualquier reto como ahora es lo más difícil, lo que viene después es más fácil y, de este modo, nos aseguramos, una, que mejoramos nuestras habilidades y, dos, que cada vez conseguimos mayores retos. Pues ahí queda ese reto líder que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. Y ahora sí, David, por favor, no esperemos más. Vamos a charlar con Antonio Garríguez. ¿Por dónde empezamos? Oye, recogiendo lo que comentaba, de cuidar esa inquietud intelectual, pero también física, yo, Antonio, si me permites, yo te llamaría don Antonio, pero, claro, acabas de cumplir 90 años, estás en un estado envidiable, tanto intelectual como físico, o a mí por lo menos, te veo como un modelo, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer para llegar uno, digamos, a esta edad en plena forma? Bueno, primero, no sigas mi modelo, sigues tu modelo. Y seguro que lo tienes y seguro que lo hagas estupendamente bien. Cada uno tenemos un modelo, ¿no? Y cada uno tenemos, sobre todo, una circunstancia. Yo soy mi orteguiano, he sido presidente de la Fundación Ortega hace mucho tiempo y admiro a Ortega, ¿no? Y tenía esa frase de yo soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia es muy importante, ¿no? Yo siempre pienso que hubiera sido a mí, pues, sin el padre que he tenido y sin la madre que he tenido. Es decir, esos son datos vitales en los que yo no he tenido ninguna responsabilidad positiva. Se me ha dado. Yo he tenido un padre internacionalista estupendo, y una madre realmente maravillosa, que me permitió, pues, hombre, sentir y conocer mejor un gran país como es Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, me ayudó en muchos sentidos en mi carrera profesional y en mi carrera cultural, ¿no? Pero también muchísimo en el mundo profesional. Claro. Justo quería preguntarte por tus padres, ¿no? Que en ese momento en España eras algo singular, tener una madre americana, ¿no? Y tener esa visión internacional. ¿Cómo fue tu educación? ¿Qué valores te insistieron? ¿Cuáles fueron los principios que te transmitieron? Bueno, fundamentalmente la... Yo diría que la seriedad en lo que haces y en la integridad moral, ¿no? Pero no lo digo en el sentido romántico, sino en el sentido pragmático de la palabra. Sin responsabilidad y sin integridad no hay futuro. Y eso a mí me parece que es muy importante que te lo incluyan en tu cerebro desde el primer momento, ¿no? De que ser bueno merece la pena. Ser bueno merece la pena. Y ser malo es una estupidez. ¿Conoces Spain Up Nation? Tal como te adelantamos al inicio, contamos en este episodio con la colaboración de esta iniciativa de NISA y el Gobierno de España que está marcando una antes y un después en el sistema emprendedor de nuestro país. NISA es una entidad pública que desde hace años impulsa la innovación y el emprendimiento en España, financiando a proyectos empresariales mediante préstamos participativos. Spain Up Nation, por su parte, posiciona a España como un referente global en emprendimiento e innovación, atrayéndose emprendedores nacionales e internacionales. Spain Up Nation crea un entorno favorable para la transformación digital y apoya iniciativas que lideran la revolución tecnológica. Como dice su eslogan, el verdadero talento es emprender. Spain Up Nation se enmarca dentro de los fondos europeos Next Generation, que ayudan a financiar iniciativas innovadoras. Así que si tienes un proyecto en tus manos, este es el momento de actuar. Las ideas encuentran el apoyo necesario para crecer. Recuerda, Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Te invitamos a conocer más sobre Nisa y el proyecto Spain Up Nation en la URL que encontrarás en las notas del podcast. Y ahora seguimos con Lunes Inspiradores. Yo justamente te quería preguntar por esto, porque yo, todo el mundo que conozco, que te ha conocido, que ha interactuado contigo, solo que escucho que buenas palabras, buenas referencias, ¿crees que ha sido justamente por ese principio, el decir, al final, ser bueno merece la pena? ¿O hay alguna otra cualidad que hayas desarrollado para generar ese tipo de relaciones y de valorarte de forma tan positiva a todo el mundo? Ser bueno, ser serio, ser listo. Ser tonto es muy peligroso. En esta época, ser tonto es muy, muy peligroso. Hay que evitar ser tonto lo más que uno pueda. Y yo creo que la clave está en no aburrirte, en que todo te seduzca, en que veas el mundo como una posibilidad abierta, en que te interesen todas las culturas. Yo tengo, por ejemplo, una especial afinidad e interés por las culturas orientales. He ido muchas veces a Japón, conozco bien China, conozco bien, pero menos, la India, que es un país fabuloso. Es en estos momentos el país que tiene una ciudadanía más abundante, lo cual ya es un dato serio. Y la verdad es que de ese mundo he sacado muchísimas lecciones y muchísimas consecuencias para mi vida. Qué bueno. Y hoy en esta trayectoria, cuando arrancas, ¿te imaginabas que ibas a tener el éxito que has tenido tanto a nivel profesional como a nivel personal, cuando tenías, pues esto, veintipocos años, cuando empezabas a ejercer? ¿Cómo te imaginabas tu vida? Bueno, uno nunca se imagina del todo su futuro, ¿no? Yo insisto, lo que tuve fue vivir en un ambiente jurídico especialmente rico, ¿no? Insisto, mi tío Joaquín, mi padre, mi hermano Joaquín también. Y por lo tanto, pues hombre, no es que no tuviera otra opción, pero la verdad es que yo estaba condenado a ser abogado, quisiera lo que quisiera, ¿no? Y no me arrepiento ciertamente de eso. Claro, pero lo has disfrutado tu profesión, ¿no? Que a lo mejor otra persona puede ser contigo. Lo he disfrutado también. Es que el mundo del derecho, el mundo de la abogacía, eso yo no sé por qué en las universidades no se habla con la suficiente extensión, ¿no? La abogacía cumple un papel en la sociedad. Es lo que tenemos que entender. La abogacía y el mundo del derecho es el que regula la civilización y las relaciones humanas, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la misión de la abogacía, ¿no? Porque en el caso de la medicina está claro. En el caso de la arquitectura está claro. En el caso de la ingeniería y en todos los sentidos en la mayoría de las profesiones está claro lo que tienes que hacer. En el mundo de la abogacía no está claro el tema ese. Es un mundo muy amplio, en donde puedes elegir una cantidad de caminos tremendos, ¿no? Y tienes que tener la convicción de que merece la pena ser abogado y que merece la pena defender derechos, que merece la pena aceptar y asumir obligaciones, ¿no? Ahí está la clave en que en darte cuenta de que la abogacía es una profesión importante para la convivencia social. Sin duda. Oye, y sois no sé si el más, pero uno de los despachos más relevantes desde luego de España pero a nivel mundial también tenéis un peso muy significativo. ¿Hay un momento que decides vamos a convertirnos en uno de los despachos más relevantes o esto se produce de forma natural y vas respondiendo un poco a lo que ocurre en el mercado? ¿Cómo se consigue tener un despacho tan relevante y con tanto prestigio? Pues fundamentalmente porque por la conexión americana. Cuando uno tiene una madre americana va a América y si eres abogado conoces a los bufetes locales, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que había bufetes que tenían ya en aquel entonces estoy hablando de hace mucho tiempo 200, 300, 400 abogados, ¿no? Y cuando volví a España pues pensé que el tema merecía la pena pensarlo, ¿no? Cuando yo entré éramos en total 10 o 11 abogados ahora somos cerca de 2.000 Bueno, no es que sea importante tener muchos muchos abogados es que de vez en cuando la clientela exige especializaciones y exige una organización que tiene algo de empresarial la verdad es que el bufete de abogados tiene mucho de empresa y tiene que tener cuidado de cuáles son los datos económicos el tener el tener cuidado de la caja ¿no? En España en eso realmente somos un país admirable tenemos muchos buenos firmas grandes estupendas firmas medianas e incluso abogados solitarios el abogado solo que también tenemos en España ejemplos magníficos ¿no? De modo que en ese respecto que la gente sepa que no tenemos nada que envidiar a otros países como puede ser Francia o Alemania o Italia España tiene una estructura del mundo jurídico en mi opinión muy muy positiva ¿Y cómo aprende uno siendo abogado a ser buen empresario? ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Cuáles son los aprendizajes que después de estos años para mí estos dos tres los que tú consideres son los básicos ¿no? Donde no te puedes equivocar como empresario Yo diría fundamentalmente en el trato a la gente en general En una empresa la relación entre las personas que la componen es vital y en un mundo de la abogacía es exactamente igual ¿no? Y la relación humana gracias a Dios es la relación más importante ¿no? El cuidar esa relación el crear un espíritu de equipo es vital es decir el que la gente sepa que está luchando por una misma causa y que están ayudando a una causa importante a mí me parece que es lo más significativo del mundo empresarial al final tener un propósito y estar conectados que pasáis o pasamos muchas horas juntos trabajando te iba a preguntar también por esta parte al final la abogacía es intensa me imagino que no has parado ni un minuto viajes reuniones claro el mundo ahora no deja de cambiar ahora los abogados los profesionales pues piden una mayor conciliación en tu caso ¿cómo fue tu conciliación? ¿cómo fue educar a tu familia? ¿cómo lo pudiste gestionar? Bueno a la abogacía como a muchas otras profesiones lo que le ha afectado más es la evolución tecnológica es decir es que en estos momentos a través del whatsapp y a través de otros medios tienes comunicación con todo el mundo inmediata y total claro todo eso altera radicalmente la situación si ya quiero saber lo que pasa en Japón antes era una tarea complicadísima ahora basta con coger un teléfono o enviar un mensaje y ya tienes la respuesta o la comunicación que tú buscas la tecnología nos está afectando de una manera maravillosa y positiva y nos va a seguir ofreciendo posibilidades entre ellos lo de la inteligencia artificial que la gente lo toma broma pero la inteligencia artificial va a cambiar realmente la forma de trabajar y la forma de teletrabajar y en este sentido como decías eres optimista yo también yo creo que la inteligencia artificial no va eliminará por supuesto puestos de trabajo pero creará de nuevos incluso se hablaba en la abogacía que habrá cosas que la hará una inteligencia artificial ¿tú crees que va a ser positiva o le ves también alguna parte que pueda restar? no hay nada que sea enteramente bueno enteramente malo y la inteligencia artificial tiene una parte buenísima y no tiene una parte peligrosa hay gente como Stephen Hawking que piensa que la inteligencia artificial puede destruir el mundo yo sinceramente no lo creo creo que la va a enriquecer pero hay gente por descontado que opina de una manera radicalmente contraria yo creo que el hombre es lo más no es listo y que sabrá adaptarse a todas las circunstancias y que en este caso también pasará exactamente igual sin duda hay una trayectoria también en tu vida que es la política cuéntanos un poco cómo te animaste a entrar al mundo de la política y cuál fue tu experiencia bueno todo el mundo sabe que mi experiencia de política fue un fracaso esplendoroso yo creo que no había ningún otro fracaso más importante bueno alguno puede haber alguno puede haber pero te prometo que no muchos es decir lo hicimos mal la operación reformista en la que conté con la amistad y la ayuda de mi compañero Miquel Roca salió mal no nos rotó como yo digo nadie cuando alguien me dice hombre pues yo le voté a usted en aquella ocasión le dije ah fuiste tú porque la verdad es que no nos rotó absolutamente nadie no no la ciudadanía no tenía la culpa la culpa la tuvimos nosotros que no supimos hacer una oferta clara y concreta y positiva pero como es lógico de todo se aprende y yo aprendí mucho sobre todo de lo que no hay que hacer ¿y qué conclusiones sacaste? ¿qué es lo que aprendiste? dirías oye ahora esto lo haría distinto bueno que la que la vida política requiere una dedicación completa una dedicación especial y una forma de trabajar radicalmente distinta a la profesional que la vida política es un animal que hay que dominar y que hay que dominar de una manera muy especial no puedes no puedes no puedes la vida política requiere por de pronto dedicación plena y absoluta no no puedes priorizar el tema ese y bueno y eso aprender esas cosas es bueno aprender lo que hay que hacer es importante y aprender lo que no hay que hacer es también muy importante sin duda y mencionabas a Miquel Roca no dejáis de ser también competidores ¿no? si habéis competido digamos por ser despachos relevantes ¿cómo se gestiona esa relación? o ¿cómo lo has gestionado en el mundo de la abogacía con colegas competidores? ¿cuál es tu visión? bueno con los colegas siempre hemos tenido o intentamos tener una una buena relación ¿no? y cuando hay que competir se compite y cuando hay que colaborar se colabora ¿no? y no creo que sea muy difícil y no creo que en España eso lo hayamos hecho mal lo hemos hecho bien es decir sabemos competir y sabemos colaborar y en el caso de Miquel Roca pues él tenía su despacho nosotros teníamos nuestro despacho y funcionábamos como lógico de una manera independiente y cada uno tenía sus propios intereses y la relación siempre ha sido buena y por cierto sigue siendo muy buena que bien sin duda y hay un día que dejas la vida 100% activa profesional pero bueno no has parado no has estado en mil batallas en muchas fundaciones has escrito no has dejado de estar activo realmente hubo un cambio de bueno dejo la presidencia de la compañía y hay un cambio o para ti fue es un día más en la oficina voy a hacer otras cosas pero es un día más ¿cómo fue esa transición? lo que pasa es que yo ya tengo la edad que tengo y cuando se tiene la edad que uno tiene pues tiene que saber que no tiene por qué estar permanentemente ahí ¿no? en el despacho lo que hicimos fue institucionalizar a fondo la organización tenemos ahora un presidente ejecutivo que es Fernando Vives que realmente es algo excepcional porque dirigir como él hace a tantos cientos de abogados no es tarea fácil los abogados somos un poco puñeteros en general ¿no? y requerimos una atención y una y un cariño especial ¿no? bueno y lo que hemos hecho es en definitiva establecer una organización empresarial buena que preside Fernando Vives que a mí me parece un managing partner de primera categoría ¿no? y esa es la clave cara al futuro yo en la fundación lo que estoy dedicado es a un tema que también es importante y que os puede interesar que es el tema de la investigación jurídica ¿no? el derecho es una ciencia y como buena ciencia solamente puede progresar si hay investigación y nosotros estamos haciendo ahora pues la una investigación consistente en muchas cosas primero en ampliar el mundo del derecho es decir se están creando nuevos derechos permanentemente y hay que crear nuevos derechos permanentemente vamos a una sociedad muy compleja muy compleja en donde va a haber una serie de huecos en donde tiene que haber sensibilidad jurídica porque si no la civilización no funcionaría bien ¿no? insisto el derecho es el sistema que permite una civilización adecuada ¿no? y civilizada sin duda y ahí estamos trabajando por ejemplo estamos trabajando por ejemplo el derecho a no ser engañado es decir el empezar a crear derechos que realmente son importantes en la convivencia usted no tiene derecho a engañarme no tiene derecho a engañarme por tanto si me engaña habrá que vertebrar jurídicamente la idea de luchar contra los engaños en el mundo jurídico y bueno y hay otras muchísimas áreas es decir yo lo que les aseguro a los jóvenes abogados o a los abogados que empiezan es que nunca nunca dejarán de ver nuevas posibilidades y nuevas realidades ¿no? y que por favor que se entreguen de verdad que que siempre habrá caminos que nadie crea que ya los caminos se han agotado siempre se puede mejorar ¿no? y tener esa actitud de aprender justo después de la pandemia escribiste el libro sobrevivir para contarla es un poco una reflexión también del mundo que vendrá ahora que van pasando los meses yo creo que nos hemos olvidado de la pandemia la mayoría ¿cómo ves ese mundo? ¿mantienes un poco la misma tesis que en el libro? ¿ves algún cambio? hablabas de la importancia de China en ese momento un poco el cambio de rol ¿cómo ves esa mirada del mundo? hombre que el mundo está permanentemente cambiando y que en España nunca hemos tenido esa curiosidad y a mí me gustaría sobre todo en el mundo universitario el empezar a pensar que como decía Kissinger el mundo redondo el mundo es una esfera redonda y hay y hay mucho mundo y que tenemos que saber lo que pasa en Iberoamérica lo que pasa en América lo que pasa en el mundo asiático lo que pasa en un mundo como el africano que acabará como es lógico despertando y generando muchas posibilidades es decir que estamos en un mundo en donde la capacidad de acción es realmente maravillosa podemos hacer una cantidad de cosas nuevas y distintas estupendas ¿hay algo ahora que te preocupe que te asuste o uno cuando llega a los 90 dice oye yo ya admiro la vida todo con optimismo y no hay nada que me asuste el tema el tema de la muerte es un tema bonito es un tema es un tema importante yo ya sé que me quedan pocos años de vida en sentido estadístico de la palabra la gente muere a una edad más temprano de la que yo tengo por lo tanto tengo que pensar en la muerte y pensar en la muerte no es ningún pensamiento trágico es pensar que te vas a morir y que tienes que pensar en lo que dejas y en cómo lo dejas en cómo hacerlo lo mejor posible en cómo en cómo morir de una manera civilizada de una manera de una manera responsable el cómo morir pensando que que puedes que antes de morir puedes ayudar a mucha gente la gente no se da cuenta de que todos necesitamos ayuda y que tenemos que ser mucho más tenemos que estar mucho más comprometidos a la ayuda ajena me acuerdo de una frase que que decía un filósofo de que a veces no hay nada más importante que ayudar a una persona dándole una cariñoso palmada en la espalda ¿no? tenemos que estar ayudándonos unos a otros permanentemente vuelvo a insistir en que ser ser malo es estúpido sin duda y claro quizás sí que como sociedad que has visto la evolución hemos perdido en este sentido somos más individualistas ¿crees que se puede hacer algo para revertirlo? somos más individualistas y al mismo tiempo trabajamos más en equipo es decir somos todo porque hay que ser más individualistas pero uno puede ser todo individualista que quiera sin olvidar que tiene obligaciones colectivas eso está perfectamente no veo ningún problema con ser individualista y al mismo tiempo aceptar que hay que trabajar en beneficio de la colectividad fantástico pues nos quedamos con esta idea estamos ya sin tiempo nos queda la última pregunta Antonio y es saber a ti quién o qué te inspira bueno la cantidad de ejemplos ajenos en donde uno puede mirarse es realmente maravilloso y no hay que resistirse a ello tenemos ejemplos humanos tan preciosos y tan importantes que sería triste que nos olvidáramos a mí me inspiran los ejemplos ajenos yo tengo una serie de personas a las que realmente admiro y me las pongo como ejemplo y me encanta descubrir cada vez más gente en ese terreno yo no soy una persona especialmente religiosa pero en el mundo religioso y en el mundo espiritual hay ejemplos estupendos pero también lo hay incluso en el mundo cultural en donde hay ejemplos de responsabilidad y de y de y de trabajo en colectividad realmente maravilloso yo vivo mucho el mundo del teatro y el mundo del teatro realmente es es fascinante y he escrito además como 50 obras de teatro no muy buenas pero 50 obras de teatro y ahora voy a representar una dentro de poco en 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 un festival de teatro moderque ahí y y eso me encanta que bien oye pues a nosotros nos has inspirado con esta charla es verdad que no hemos hablado de de teatro y como dices tienes no sabía el número exacto pero si había visto varias de de tus obras ¿no? y y nada al final lo que decías no hay que tener esos intereses abiertos ¿no? y y retroalimentarte así que nosotros quedamos más que inspirados contigo Antonio gracias por el tiempo que sé que que al final pues hoy es precioso en tu caso por esto ¿no? por los mil compromisos que tienes y compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos así que te agradezco de verdad que que hayas estado con los inspiradores de verdad que ha sido una entrevista estupenda una entrevista nueva con preguntas nuevas y eso de vez en cuando se agradece todo muchísimas gracias a Antonio y que evidentemente te deseamos toda la suerte del mundo y que celebres este nuevo año que cumples como realmente mereces después de escucharte menudo regalazo hoy en este capítulo de Lunes Inspiradores y David antes de terminar que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues gracias por estar aquí como siempre y seguir a estos personajes fantásticos ¿no? como es el caso de Antonio Garrigas Walker recordaros el reto líder decía Alex Ormozi que cuando estás aprendiendo algo lo más difícil es el momento que estás ahora porque después todo es más fácil así que esta semana tengamos en cuenta este principio y pongamos energía en aprender cosas nuevas y en mejorar por lo demás como siempre pues os esperamos aquí en Lunes Inspiradores feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!